Aplausos Ya va un minuto, ya va un minuto ¡Ay, ay, ay! ¡Ese escapu! Queda 40 segundos, apúrense Por poquito, cerquita está pasando Treinta segundos 30 segundos 20 ¡Tenía que ser Juan Francisco! Tenía ganas de llamárselo Y se revo, es que estaba muy manso Estaba muy mansito, felicitaciones Juan Francisco Conseguiste lo que querías Hay que engordarlo que se va a poner De a mil quetzales Te salió de a cinco Y me imagino que hay muchos que se quedaron Con las ganas de participar ¿Cómo va a ser?